¿Qué errores estamos viendo aquí en la postura, por ejemplo, de nuestro amiguito? Muy buenos días. En efecto, estamos frente a un problema que se ha intensificado en frecuencia y en intensidad, ¿no? Causando problemas dolorosos. Por ejemplo, acá vemos que Mauricio está en una posición absolutamente incorrecta, ¿no? Vemos la espalda encorvada, la cabeza adelantada, sus brazos no tienen el apoyo que correspondería y esta falta de apoyo en sus brazos puede causar una sobrecarga de peso en la región cervical y dorsal y de esa manera generar problemas dolorosos bastante serios, ¿no? ¿Cuál es la postura correcta? Porque yo soy segura que todos en casa hemos visto que nosotros incluso mismo los adultos, Karina Federico, a veces cometemos el error de sentarnos de esta manera y luego nos damos cuenta porque nos duele la espalda, estamos incómodos y pensamos que se estresa a veces. Sí, es verdad, pero la mayoría de problemas dolorosos de espalda se origina en las malas posturas que tenemos, ¿no? Entonces, en casa, que la hemos adaptado para los problemas, las sillas que hemos adaptado o que disponemos en casa para que los niños hagan su teleeducación, debemos agenciarnos de cojines, lo importante o el mensaje principal es que la espalda debe estar siempre recostada, siempre apoyada, ¿no? También tenemos que generar que el niño o propiciar que el niño tenga un apoyabrazos o si solo disponemos de una mesa normal, común y corriente, adelantar la silla de manera tal que el niño pueda recostar o apoyar sus brazos. Así tenemos una espalda recta, la posición de las piernas y otra cosa pasamos aquí, aquí por ejemplo, él está en sus clases virtuales, Karina, pero con el celular, que es la herramienta que todos tenemos en casa y cometemos ese error nosotros de estar así, agachados, Karina, con el celular, mirándola así, sentado, parado y no solo es el tema de la postura, sino también la tendinitis, que muchos ya lo estamos sufriendo. Es verdad, ¿no? No solamente hablamos de los dolores de dorso, lumbares, cervicales, dorsales y lumbares, sino también los problemas de tendinitis de muñeca, ¿no? Originados por el uso de los pulgares especialmente. Por ejemplo, acá vemos a Arón, que es un niño muy pequeño, y la silla normal que tenemos en casa también es insuficiente, es inadecuada. De manera que nosotros tenemos que propiciar, como decía yo, el mensaje principal es que la espalda esté siempre apoyada. Claro, así. Y otra cosa, doctor, ¿verdad? Por ejemplo, los pies de él están en el aire. Mira, Karina, Federico, eso también hace daño. Por eso es importante tener lo que hay en la mano, un banquito o libros de repente, ¿no? Una serie de libros que ya no usamos, un banquito de lo más común. La idea es que el niño no esté con los pies colgando para no generar una lumbalgia. Exacto. Ahora, pasamos, aparte de los niños, Federico, ojo, Karina, el tema de los adultos. ¿Quién nos ha sentado así en la computadora alguna vez? Entonces, relajadísimos, pensamos que vamos a avanzar más rápido y a veces hasta dormidos nos quedamos. Y nos hacemos daño en la espalda, doctora. Cierto, así es, ¿no? Entonces, aparentemente él se encuentra muy relajado, muy cómodo en esa posición, sin embargo, esa no es la posición correcta. La posición correcta, de inmediato, por favor, y atentos a eso. El principio debe estar en una mesa donde le permita a él, a una altura o a una distancia, que le permita apoyar los brazos y relajar la musculatura cervical. Debe estar, por favor, ya. Más cerca. Así es, más cerca de la computadora. La espalda recostada. Y si fuera posible, contar con este apoyo cervical sería ideal. Gracias. Gracias.